¿Qué es la Fiscalía General de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía General de 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 la Fiscalía Nosotros necesitábamos de tener un mejor diagnóstico, por eso solicitamos la presencia de la Fiscalía. El ministro de Salud señaló en otro momento que al presidente preocupa la alta tasa de accidentes de tránsito. El presidente tiene una profunda preocupación por la cantidad de accidentes de tránsito que ocurren y también entendiendo la cercanía de las fiestas, donde el consumo de vidas alcohólicas es uno de los factores principales de este hecho. De eso es que estábamos conversando con el señor presidente, le estaba diciendo que el ministerio de salud en ese sentido está conversando con la municipalidad de Asunción sobre un plan corto, verano, que sea para estas fiestas y vamos a tener hoy al mediodía una reunión muy importante en el ministerio y a ver si eso podemos por lo menos mitigar. Yo creo que deberíamos continuar con las campañas, pero también deberíamos tomar ya medidas mucho más fuertes. El control de las motocicletas que circulan sin chapa, sin cascos, aquellas motocicletas donde van familias enteras una al lado de otra. Con imágenes de Boisazi informó para BC Color Antonella Briñardelo.